y hola amigos del youtube y bienvenidos a esta nueva aventura ninja gaiden black la guía en dificultad difícil vamos a tomarlo como si fuera una nueva aventura para los que no hayan visto este juego y para los que ya conozcan el juego y para todos los que me pidieron la guía en difícil pues al fin aquí está después de tanto que me lo pidieron fueron yo creo que más de mil mensajes de marco vas a subir la guía en difícil desde hace un año y medio casi me estaban llegando esos mensajes y pues aquí está para hacerlos felices vamos a sufrir pasando ninja gaiden black en dificultad difícil va a ser un poco de guía también les voy a hablar un poco de como en los vídeos de donde simplemente juego vale porque pues en la otra guía ya expliqué pues casi todo no o sea sería muy repetitivo volver a decir las mismas cosas perdonen con la garganta ven que está lloviendo no me siento muy bien así que este vídeo lo estoy grabando el jueves por si es que lo ven otro día es porque tal vez si me enferme y lo decidí subir otro día bueno que es la dificultad difícil antes de empezar pues obviamente es un poquito más complicado a decir verdad no se complica este no es muy diferente pues al modo normal solamente salen enemigos un poco más un poquito más resistentes un pelito más resistentes y algo diferentes no así que no se espanten una cosa si tal vez en esta guía vaya a morir este ahora si ven que mi primer guía de ninja gaiden black no me morí ni una sola vida pero posiblemente en este si ya que aunque me acaban de escuchar decir que no es difícil un simple y pequeñísimo error en los primeros capítulos ven el tamaño de nuestra vida es tamaño miniatura como perrito bebé entonces en estas partes a veces si se me va suelto la defensa y pues me matan no porque si te pescan una vez ya fuiste este es el primer capítulo todos saben cómo se pasa no si no ahorita se los explico rápido solamente tenemos que ir a buscar unos comodientes de una armadura de samurai ir a ponerlos en la mano de la armadura del samurai nos dan una llave vamos a poner la llave vamos con murai el enemigo que más flojera me da lo matamos y termina el capítulo y de eso se va a tratar esta parte no voy a dejar las cinemáticas porque de por sí va a ser algo tardado pasarlo en modo difícil y dejando cinemáticas pues aún mucho más tal vez en la guía de maestro ninja se las vaya a dejar todas vale pero bueno eso para eso falta mucho 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 otra cosa todos los ítems que tú creías este ya conocer al 100% en este en el modo normal de ninja gaiden aquí en las dificultades superiores desaparecen totalmente pero no te confundas por ejemplo vamos a encontrar el báculo lunar por única ocasión en el capítulo 1 aquí va a estar el báculo lunar ahorita lo van a ver dónde está escarabajos dorados también para los que tienen su duda que pasa si se los das en modo hard pues los escarabajos en esta dificultad te dan armas y todas las cosas que tú necesitas por ejemplo el davilaro el shuriken del molino de viento te los da todos muramasa aquí ya no hay premios especiales ni nada todos esos te los tienes que ir ganando en pruebas del valor ya saben cuáles son verdad y una última cosa antes de terminar la introducción vale la guía del modo difícil no va a ser semanal va a ser siempre que pueda vale porque tengo abultados por allí la aventura del super mario bros 3 la guía de misiones esa si va a ser por semana pero el modo difícil no sabría decirles vale así que pues paciencia no ya esperaron casi dos años para la guía del modo difícil y yo creo que pueden esperar unas dos semanas para otro video de estos son bastante aburridos los primeros capítulos por mí empezaba desde el capítulo 5 desde donde empieza lo bueno 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 porque sale rachel ¿entienden? es un chiste pero no pues ni modo pues si es una guía tenemos que empezar desde el principio aquí está el bóculo lunar ya lo vieron ahorita lo voy a agarrar así que ahorita tal vez el juego no parezca muy bueno si es que no lo conoces si no se ve tan bueno porque como todos sabemos Ryu comienza con solamente tres golpes o sea no hay mucho combo en este primer capítulo te recomiendo agarrarte mucho de la pared si quieres pasarlo fácil solamente agarra una pared y hazles la técnica de saltar en la pared y el ye y así matas a todos pero si quieres dinero intenta hacer técnicas definitivas con esencia que te dejen miren ahí está por ejemplo esa me llevé a tres con una sola técnica y o sea casi diez mil de dinero ¿cómo se hace el dinero? me van a preguntar para los que no lo sepan el dinero primero mata a uno o dos ninjas y la esencia que te dejen ¿qué es la esencia? la esencia son las bolitas esas amarillas o azules de colores que nos dejan cuando se mueren entonces cuando uno está muerto esa esencia cárgala con el botón ye y mata a un enemigo el enemigo que hayas matado con esencia de otro enemigo te dejará el doble de dinero y así puedes irte sucesivamente para hacer mucho mucho pero mucho dinero yo les recomiendo de verdad hacer dinero en modo difícil lo mínimo inténtenlo porque otra cosa es que Muramasa se pone de carero en esta dificultad y todo está no está el doble de caro está como un 10% más caro que que en normal no les digo ni en maestro porque en maestro una curación chiquita creo que cuesta hasta 10 mil o no me acuerdo pero aquí no se preocupen les digo no está muy difícil otra cosa sí los ítems están un poco más limitados como en la dificultad normal podríamos tener hasta 10 curaciones pequeñas y creo que 4 ¿no? 4 grandotas creo que aquí podemos tener solamente 6 pequeñas y 3 grandes así se van limitando los ítems sí se empieza a volver algo injusto van a decir que menos curaciones te bajan más pero bueno es lo que lo hace complicado no se sorprendan con los cofres trampa en este modo van a haber muchos cofres trampa así que acostúmbrense a ellos que son los cofres trampa los cofres que en la dificultad normal tenían cosas muy buenas y jugosas como curaciones o vida de los mil dioses y algunos talismanes del renacimiento en esta dificultad y más arriba ya tienen o tienen pirañas o murciélagos explosivos así es explosivos escucharon bien ya los verán después vamos a en esta guía voy a hacer varios cortes porque no me gustaría morir y volver a empezar a grabar todo sería un poco como se diría de flojera volver así que cada que llegue un save voy a cortar tantito guardo el video y luego seguimos por ejemplo aquí está el primer save aquí ya se salvaron la vida si llegaron hasta este punto aquí guardamos y ahorita les hablo vale sí bueno bueno está grabando creo que sí da igual bueno y seguimos aquí en la guía en difícil guarden de verdad en esta guía van a ver que yo regreso mucho a guardar porque no hay que confiarse tampoco o sea no no creas que te lo vas a aventar todo en una pasada no es muy recomendable ir a guardar porque les digo hay veces en las que un pequeño error te cuesta la vida y es bastante hartante volver a empezar así que si tienes la oportunidad de solamente por ejemplo matar ir a poner la llave y regresar a guardar que es lo que vamos a hacer ahorita debes hacerlo debes hacerlo no lo dudes no es nada noob ni nada por algo se puede regresar a guardar ¿no? esta parte sí está difícil se la pueden pasar a pura pared aquí hay un poco de esencia por si quieren hacer algo pero no se mueren de una definitiva estos ninjas ya aparecen desde este capítulo parecer algo injusto ya que no tenemos técnicas y debido a eso solamente yo los mato a pura pared así no importa de por sí el dinero que uno recauda hasta esta parte del juego pues ya le alcanza mínimo para un arma de nivel 2 en el globo en el capítulo 3 ah bueno mientras le mando saludos a la gente de facebook saludos para Diego Adrián Manuel Acolatronic José Pancho Etchi Chucho Ortiz León Arturo Alejandro Flores Emilio Miranda Johan Alexander Namires Tomás Felipe Muñoz Carlos Cervantes Eduardo Cantu y gracias vamos a regresar a guardar y ahorita les hablo ya está listo ahora vamos con el jefe Muray ya saben que este jefe no lo sé matar y lo vamos a matar igual a pura pared la estrategia no es nada diferente a la que les enseñé en la guía de misiones y es básicamente lo que vamos a hacer aquí no hay nada en el jarrón ni nada solamente hay que matar a Muray y ya procura no utilizar nada créeme que mejor este si te quita una curación reinicia el juego como se reinicia para los que no saben presiona pausa y back al mismo tiempo al mismo tiempo manténlos presionados y te regresa al menú porque porque en el siguiente nivel si vamos a despilfarrar todas las curaciones disponibles ya que son los caballos y el masacado el samurai rojo si nos quita muchísimo de vida así que yo te recomiendo guardarlas para esa parte ay Muray como te odio Muray eres gay te lo digo directamente eres gay como odio odio esta pelea me da tanta flojera es que no sé por qué se cubre tanto ay miren como me está atrayendo no me deja ni siquiera colgarme a la pared malvado Muray maldito ay si se preguntan que estaba haciendo cuando tembló pues si me espanté y estaba que estaba haciendo venía de camino a casa en el señor pecero porque el jueves no hay carro y entonces este no pues si si me espanté es que yo entro en un pánico en un pánico horrible ay malditos ninjas ah si otra cosa en el modo difícil casi siempre todos los enemigos aparecen con enemigos más chiquitos no por ejemplo los ninjas no se preocupen pueden matar a ellos primero si quieren y y no son infinitos pero volverán a aparecer aparecen cada cuarto de vida del enemigo por ejemplo imaginen que la tiene toda llena ¿no? la vida y tú le bajas un cuarto de su vida entonces aparecen dos y si tú matas a esos dos y le bajas otro cuarto de su vida aparecen otros dos pero si tú solamente mantienes a los dos en toda la pelea no vuelven a aparecer más y solo habrá dos pero es algo molesto cuando tocan los por ejemplo los ninjas con shuriken incendiarios y todo eso ¿no? y así terminamos el capítulo uno pues ya saben cómo se pasaba ¿no? se los dije al inicio nada más busquen las las esas los colmillos del samurái pónganse al samurái pues demasiado básico no hay no hay pierde aquí por eso no les expliqué mucho más que nada me puse a hablarles de lo que cambia en esta dificultad capítulo dos este lo seguimos la próxima hasta el próximo vídeo no tengo fecha déjame ver si aquí no hay nada no no hay nada nada más quería rectificar vamos al último save y muchas gracias por ver espero te va a ayudar esta guía bueno y tal vez espero te haya ayudado este vídeo si es que estabas en el modo difícil y no sé te faltaba algo de ayuda nos veremos después si voy a terminar esta guía pero primero le doy prioridad a los otros vídeos ¿vale? gracias por ver y adiós gracias